La escuela de verano culmina como cada año con una acampada en la piscina municipal. Unos 170 alumnos han disfrutado de las diferentes actividades realizadas desde este servicio. Algunos de ellos nos comentan cuáles son las que más les han gustado. La acampada. A mí lo de los bomberos. El escape room. Los bomberos. Lo de la policía. A mí la acampada. El broche de oro a una escuela de verano que la verdad es que le podemos poner muy pocas pegas. Porque ha estado llena de contenido. Como dijimos el primer día, la escuela de verano es para divertirse. Y yo creo que el objetivo está más que cumplido. Los niños se lo han pasado divinamente. Ha habido un equipo de profesionales al frente que es inmejorable. 9 monitoras y un monitor. 170 niños que hemos hecho récord. Nunca habíamos tenido tantos niños en la escuela de verano y es buena señal. Y bueno, ya hay muchas delegaciones que han colaborado. Aunque educación sea un poco la que está al frente. A Ángeles, coordinadora de la escuela de verano. Ha estado de bienestar social. La delegación de deporte coordinando natación y poli. Turismo, cultura, comunicación con vosotros al pie del cañón hasta hoy. Entonces, bueno, es un trabajo en equipo. Que al final las cosas cuando se hacen bien y se hacen del corazón raras veces salen mal. Y esto es una prueba de ello. Y bueno, muy satisfechos con cómo ha funcionado y con lo contentos que están tanto el niño como familia.